Bien pues vamos a iniciar con la refactorización, primero tenemos una clase aquí que no debe de ir afuera, el cliente no debería de instanciar el SPL object, más bien el SPL object ya debería de estar instanciado adentro, entonces para eso podemos hacer una función pública constructora, la cual al inicializar el objeto pues en este caso la propiedad de cursos sea ya inicializada. Directamente con el new SPL object storage, de esta forma, entonces así evitamos que el cliente desde afuera pues tenga que hacer esto, entonces quitamos esta línea y aquí lo que vamos a hacer después es ver que ya tenemos un attach, aquí como ya no vamos a utilizar desde afuera ese SPL object por el momento, nosotros lo que podemos hacer es generar una función para agregar un nuevo curso, para eso vamos a extraerla dentro de esta línea. Esta misma clase, entonces vamos a poner aquí una nueva función que se llame addCourse, que recibe un parámetro de tipo curso y guarda en este caso el objeto, entonces de esta manera ya podemos llamar ahora sí al SPL object desde dentro de la clase poniendo simplemente this courses y ya podemos utilizar attach, entonces vamos a poner aquí attach y guardamos nuestro nuevo curso. Bien, ahora aquí en el razonamiento de este programa pues era de que se metiera digamos ya un bonche de cursos, también nosotros podemos dar la opción al usuario de tener un método para inicializar nuevos cursos, para que no tenga digamos que estar metiendo uno por uno, entonces podemos utilizar la función de setCourse, simplemente vamos a hacer algunas modificaciones, por ejemplo, vamos a cambiar el nombre para que tenga un poco más de razón, initialize courses, algo así, y vamos a, ya no vamos a hacer esta asignación de esta manera, porque ya hablamos de que tenemos un SPL object adentro, entonces simplemente vamos a hacer, a llamar ese SPL object, y vamos a utilizar la siguiente función que se llama addAll, que ya también forma parte de la interfaz de este objeto, ¿qué es lo que hace addAll? Simplemente fusiona dos SPL objects, entonces igual si más adelante quisieran utilizarla, pues también podrían hacerlo para hacer una carga más masiva, digamos, pasamos el arc, que ya de por sí tiene que ser un SPL object, porque ya trae la firma aquí, entonces, aquí dentro del flujo del código del cliente, no lo vamos a utilizar por el momento, entonces lo dejaremos más bien como si fuera una opción, porque ya estamos haciendo aquí la carga manual, aquí algo que va a cambiar, pues es de que ahora va a ser el objeto de person, el que tenga estas funciones, y ya no será attach, ya debería de ser addCourse, ¿no? que es lo que habíamos programado, entonces vamos a dejarlo así, ahora, esto ya lo borramos, porque ya no estamos haciendo al principio carga masiva, y así es como quedaría refactorizado este primer bloque, bien, pues aquí también estamos exponiendo el conteo de cursos desde afuera, entonces esto también debería de ser extraído o encapsulado en una función, entonces vamos a poner aquí algo así como number of course, de esta forma, y ya simplemente regresamos ese conteo, ¿no? con un return this course, ya vamos al SPL object, y utilizamos count, entonces ya simplemente le ponemos aquí que esto va a regresar un entero, de esta manera, pues ya podemos quitar esto y poner number of course, de esta forma, bien, en el bloque de abajo, pues prácticamente es lo mismo, es decir, agregamos cursos y hacemos el conteo de ellos, entonces hay que simplemente sustituir las funciones que habíamos hecho, agregamos, utilizamos addCourse, y aquí number of course, de esta forma, bien, abajo, nos encontramos en la parte donde ya quita ese, o elimina, digamos, un objeto de nuestra colección, esto también podemos extraerlo de esta manera, vamos a poner aquí un remove course, y que obviamente espera recibir un curso, entonces ponemos la firma de que esto es un objeto de tipo curso, y posteriormente, traemos a nuestro SPL object, con remove, no, perdón, es detach, de esta forma, entonces le pasamos el curso que se pretende eliminar, y de esta forma quedaría, entonces aquí ya nada más hay que quitar esto y poner remove course, bueno, lo cortamos hasta este lado, le ponemos remove course, y debería seguir funcionando, entonces aquí, finalmente, también hay que cambiar por number of course, y listo, ahora, por último, vamos a quitar, bueno, en este caso, esta lógica de negocios no tendría que ir aquí, también podríamos encapsularla en una función, entonces podemos cortar esto, vamos a cortar este código, y vamos a crear una nueva función, que se llame, algo así como, number of advanced course, entonces aquí, ya nada más pegamos este código, y vamos a modificarlo un poco, que espera este código, pues que nos regrese todo el número de cursos avanzados, al que está subscrito el usuario, esto regresaría un entero, mismo que aquí retornamos como count, de esta forma, y ya nada más cambiamos aquí el scope, porque ya no lo llama directamente el objeto, sino que estamos adentro de la clase, entonces hay que poner this get course, tenemos todos los cursos, y va a ser la comparación de que si es avanzado, pues hace el acumulador, y lo regresa, entonces, de esta manera, pues aquí, para que no deje de funcionar el código del cliente, vamos a utilizar nuestro objeto de Luis, y vamos a meterle la función que acabamos de hacer, que es number of advanced courses, listo, ahora sí lo tomó, de esta manera, y ya terminaríamos, de hecho, si vamos a nuestra terminal, limpiamos esto y lo lanzamos, vemos que sigue funcionando normal, ahora, una de las cosas aquí, es de que, al final de cuentas, si nosotros traemos a nuestro, o sea, utilizamos get course, nos va a regresar una instancia de nuestros cursos, o sea, una instancia tipo SPL object, aquí si nosotros verificamos, pues es prácticamente lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, get courses, y nos va a regresar toda la lista de nuestros objetos, una de las cosas aquí, que no debemos permitir, por diseño, obviamente, pues es de que no se pueda alterar ese comportamiento desde afuera, y aquí es perfectamente alterable, si nosotros ponemos, vamos a ponerle attach, vamos a hacer algo así igual, vamos a agregar uno nuevo, por ejemplo, vamos a poner uno de jQuery, si nosotros sacamos esto, vamos a sacarlo aquí del var dump, ponemos aquí, y después volvemos a obtener estos cursos, y los depuramos para ver, vamos a ver qué pasa, vamos aquí a la terminal, ejecutamos esto, y vemos que ya nos agregó jQuery, esto es incorrecto, porque desde afuera estamos permitiendo alterar ese comportamiento de nuestro SPL object, esto también lo podemos corregir, simplemente regresando un clon de nuestra instancia, no directamente la instancia, y que el usuario pueda hacer con ella lo que quiera, entonces aquí, lo correcto es poner un, regresar un clon de esto, que nada más te va, digamos, a regresar una copia, pero no con todas, o sea, no con la posibilidad de que tú la puedas alterar, si nosotros volvemos a correr esto, ya no deberíamos de ver jQuery ahí, y de hecho ya no lo vemos, simplemente vemos Angular, y los que ya teníamos, entonces, prácticamente así queda nuestro refactor, ya nuestra clase, completamente tiene un API, que se encarga de hacer todas estas funciones, y al mismo tiempo, pues está ya desacoplada, o digamos, toda la lógica ahí está encapsulada en funciones, y también el cliente, pues simplemente puede utilizar, lo que aquí le damos, no puede utilizar el SPL object, desde afuera, y hacer lo que quiera con él, entonces, así es como quedaría, finalmente el refactor, de nuestra aplicación, muchas gracias por ver este video, si te interesa el código, para que le des una revisada, va a estar en GitHub, que ahí te voy a dejar igual, el link del repositorio, si te gustas, puedes darle un follow, o darle estrellita, para que te indique, cuando yo suba un, un nuevo commit, de este repositorio, entonces, muchas gracias, y nos vemos, en el siguiente ejercicio, chao.